El cóndor pasa el cielo del Perú y el sol inmune del pueblo interno. Volando por los sopereros antes va un guardián del pueblo interno. No hay conquistador capaz de dominar su valor. Inca, eres hijo de tesor y a tu alma con el amor. No hay conquistador capaz de dominar su valor. Inca, eres hijo de tesor y a tu alma con el amor. Inca, eres hijo de tesor y a tu alma con el amor. Enca, eres hijo de tesor y a tu alma.